Hola que tal amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech Como habréis dado cuenta pues el contenido en el canal no es tan habitual últimamente Hay varios factores que causan que yo no suba vídeos personales naturalmente y otros pues que también no veo mucha ayuda por parte de YouTube Las visualizaciones, que es una de las cosas que solemos mirar las personas, las métricas pues demuestran que en las últimas dos semanas hemos perdido pues unos 29.000 espectadores en dos semanas tenemos muchísima menos gente a la que llega al canal y pese a eso pues hemos crecido moderadamente, no muy rápidamente pero despacito en el número de suscriptores y quizás por eso hoy he querido hacer un vídeo porque pienso de que aunque yo no tenga la motivación que tenía quizás hace dos semanas pues tampoco es justo que lo deje todo un poquito así tan de lado y pese a que yo no vea que haya material que quiera subir por las consecuencias y las causas que sean creo que es bueno anotar quizás esto que os voy a contar hoy y es una cosa que es muy graciosa aunque yo no estuviera muy motivado por hacer vídeos hay un tema que me gusta de tanto de Dromlink como de Litchi que normalmente nunca he hablado en el canal y que en las últimas semanas pues he visto que muchísima gente le da uso y esto es que en Litchi y en Dromlink tenemos una posibilidad de publicar nuestros waypoints, nuestros mapas bueno, podemos publicar nuestras misiones por así decirlo como públicas para que la gente, otra gente, lo pueda utilizar y en mi caso suelo pues solamente publicar los sitios en los que podemos hacer vuelos y me ha hecho mucha gracia porque no solamente ha sido proyectos quizás un poquito más viejos tengo un proyecto que hice con el DJI Mavic Air hace ya dos o dos años y medio el cual pues se ha ido utilizando las personas que vienen a Zurich quizás puedan con un DJI Mini 2 o con un DJI Mini me refiero a otros drones de la empresa DJI puesto que estas aplicaciones normalmente se utilizan con estos drones y la verdad es que incluso uno que hice hace dos semanas que fue cuando decimos el mapeo del DJI Mini 2 han sido reutilizadas entonces pues esto me ha hecho decir bueno, voy a hablar un poquito de ese tema en el canal que nunca lo comento y así quizás sería una buena conciencia el que de esta manera pues tenemos en estas aplicaciones una pequeña guía de sitios donde podemos volar nuestro drone con tranquilidad y estos repositorios o estas misiones las ves cuando estás cerca del sitio o sea cuando tú te estás moviendo por un mapa y alguien tiene algo publicado o algo alguna misión hecha en esas zonas pues las personas que tenemos drones de estas marcas y tenemos estas aplicaciones podemos ver si podemos o no podemos hacer vuelos porque si hacemos todos como yo hago pues sabremos que en esa zona se puede volar drones en el caso de Zurich la normativa europea hizo aunque no esté vigente se hicieron un montón de cambios puesto que como sabréis os he contado en otros vídeos aquí tenemos ya una aplicación oficial que se llama Uspace y aunque es una aplicación que no utilizan mucho los youtubers de Suiza y las personas que viven en Suiza que siempre muestran una aplicación que no es al día de hoy la aplicación formal pues en esta aplicación se ve como hay zonas en las que antes se podía volar con drones de menos de 500 gramos y que hoy en día con la normativa europea pues esos drones ya no son aptos para volar en muchas zonas y quizás una de las cosas que tengo que cambiar en ese repositorio me he dado cuenta es de poner que en ese sitio al día de hoy solo se pueden volar drones de menos de 250 gramos y a una altura máxima de 60 metros y nada amigas y amigos esto es más o menos lo que quería contar hoy te agradecería de verdad que debieras un like a los vídeos que ves de este canal y que si no te has suscrito aún antes de abandonar el vídeo te pediría que te suscribas al canal para que el algoritmo de YouTube note que algo de interés puede causar estos vídeos y así ayudar a que el canal siga creciendo muchas gracias y hasta el próximo vídeo